Ubicada en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, COMPAS se posiciona en una de las zonas portuarias y estratégicas más activas de Colombia. Este terminal portuario con cuatro posiciones de atraque moviliza contenedores, graneles comestibles, graneles no comestibles, carga de proyectos y carga general. Cuenta con un sistema operativo Navis N4 que permite gestionar los contenedores de manera eficiente y semi-automatizando los procesos de ingreso y retiro de carga, garantizando un alto nivel de rendimiento. Está equipado con un sistema de inspección no intrusivo que puede escanear hasta 150 contenedores por hora, fortaleciendo así los protocolos de seguridad y reduciendo los tiempos de revisión. También cuenta con una red de laboratorios completamente equipados para pruebas de calidad de graneles y una zona de resguardo para exportaciones de café, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Para el manejo específico de refrigerados, el terminal cuenta con cámaras certificadas por autoridades nacionales e internacionales, capaces de mantener temperaturas de hasta menos 25 grados centígrados en menos de tres horas. Estas instalaciones son ideales para la exportación de una gran variedad de productos, desde carnes y mariscos hasta aguacatejas y frutas exóticas como naranjas, arándanos, chubas, entre otros. COMPAS tiene como pilar la sostenibilidad. El crecimiento de la red portuaria va de la mano con el desarrollo de las comunidades vecinas, alineando sus estrategias con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, fortaleciendo el valor compartido y la protección del entorno ambiental. COMPAS, la única red de puertos multipropósitos de Colombia. COMPAS. 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 COMPASI.